Yo todo parecía Sin sentido Corría sin saber A dónde ir Ya nada Parecía Consonarme Pensaba tantas veces En partir Me arrodillaba Ante tu altar Y te decía Señor Dime qué quieres de mí Qué pecado Que no sé Si me perdonas Ya no soporto Seguir viviendo así Y entonces Como elías En el desierto Yo me quedé Dormida Bajo tu altar Y un ángel Que tú enviaste Desde el cielo Me dio Me dio Me dio Me dio Nuevas Fuerzas Y entonces Como elías En el desierto Cansada He comprendido Que sin ti Yo no puedo vivir No en vano No en vano Tus caminos Son perfectos Solo contigo Puedo yo seguir Y hoy arrodillada Ante tu altar Tengo fuerzas Nuevas fuerzas De seguir Te doy gracias Por todo lo que hiciste Sanaste Mis heridas Con amor Y entonces Como elías En el desierto Yo me quedé Dormida Bajo tu altar Y un ángel Que tú enviaste Desde el cielo Me dio De beber Me dio Nuevas fuerzas Y entonces Como elías En el desierto Cansada Y dormida Bajo tu altar Ese ángel Me tocó Y me dijo Come Come y bebe Que falta mucho Por caminar Come y bebe Que falta mucho Por caminar oot Bajo kom Bajo Bajo Notom Bajo Ve Bajo Gracias.